Música Soy agua desde que estuve en el vientre de mi madre Soy la brisa de la tarde que regresa envuelta en nube Las presas están asociadas con banca multilateral Así como sectores electrointensivos como la metalurgia, la acidurgia Y hidrointensivos como monocultivos y minería En el marco de esta crisis de sobreacumulación de capital de los países centrales Las presas para lo que están funcionando es para un desplazamiento de dicho capital hacia el discurso global Donde se están promoviendo como obras de desarrollo Cuando en realidad se trata simplemente de formas actualizadas de apropiación privada Despojo de los territorios bajo un patrón neocolonial y neoextractivo Simplificando el modelo, en el dictamen está mucho mejor y expuesto por supuesto mucho más desarrollado Pues simplificándolo se trata de importar de países centrales productos intensivos en conocimiento y tecnología Y exportar productos intensivos en naturaleza, agua, energía y suelo Con ustedes que las presas son una de las expresiones más acabadas De una nueva geopolítica del agua y de la energía impuesta por el neoliberalismo Son un componente clave del modelo de desarrollo neoextractivo Solo interesado en reproducir capital, orientado a exportaciones y mercado global Y desinteresado en el bienestar de los pueblos y sus integrantes Por ello las presas, considero el comité, son equivalentes a discriminación, imposición Desplazamiento y destrucción de comunidades Que en conjunto conforman un patrón sistemático de violación masiva de derechos fundamentales La violación de los derechos que está detallada en esta lámina que está a mi espalda No la leo para resumir tiempo Y pasaría al tema sobre las recomendaciones generales que emite el comité dictaminador en el tema de presas En primer lugar, cancelar todos los proyectos de presas Que están causando la violación masiva de los derechos fundamentales En particular, aquellas que se desarrollan en ausencia de procesos de consulta y consentimiento previo, libre e informado Respeto en todos los proyectos presentes y futuros de los compromisos internacionales asumidos por México Con el fin de asegurar la protección de todos los derechos humanos Todos los proyectos que se están, esta es la tercera, todos los proyectos que se están revisando En la actualidad deben contar con aviso apropiado, información disponible para poder hacer una revisión pública Celebración de audiencias públicas para dar oportunidad a los potenciales afectados De decidir sobre si habrá o no desalojo Y una recomendación fundamental No se puede llevar a cabo ningún desalojo en este país Si no, si el Estado no ha obtenido el consentimiento previo, libre e informado de los potenciales afectados Ustedes tienen en sus manos la acusación general que presenta la fraudencia a presas, derechos de los pueblos de impunidad La primera parte son las evidencias en donde encontramos que actualmente en el país hay 4200 presas construidas De las cuales, de diferentes maneras, 80% de esas presas están contaminadas o asolvadas Y que el gobierno mexicano tiene programado entre 2008 y 2017 Realizar otras 30 grandes represas Y una de las evidencias que tenemos en el dictamen es que por lo menos 185 mil personas han sido desplazadas de esos territorios a causa de estas mega obras En este momento la presa La Palota está suspendida Está suspendida por la lucha que hemos dado por más de 10 años Y que exigiremos a nosotros mismos, no tanto al gobierno, a nosotros mismos que seguiremos firmes en la lucha en contra de la paz La exigencia es para nosotros Buenas tardes, honorables jueces reunidos aquí con nosotros Nosotros nos sentimos contentos porque hemos gritado a través de nueve años Salvemos Temaca, salvamos Temaca, salvamos Temaca, salvamos Temaca Hemos ganado algunos juicios y no nos han hecho caso Ganamos este tribunal, el tribunal del Estado de Jalisco Suspendió la construcción de Tamicoyunque donde nos pretendían repitar Y no está confirmada la construcción, está la técnica Luego ganamos también una recomendación de derechos humanos por el Estado de Jalisco Que duró más de 4 o 5 meses para llegar al gobierno del Estado La detuvieron Ahorita está en proceso con el gobernador actual y la están trabajando para que no sea Porque nosotros tenemos la suspensión de la presa y no quieren suspender el proyecto de la presa Y este, el presentador de derechos humanos de la ONU sobre la limitación visitó Temaca Y también hizo recomendaciones porque donde nos quieren no hay de qué vivir Entonces, Temaca está con las dos obras La Suprema Corte de Justicia echó abajo la cortina de 105 metros para dejarla en 80 metros Pero esos 80 metros nos afectan porque Temaca es como este auditorio de 24 o 25 hectáreas Así, con dos salidas de agua, porque hay agua termal en el pueblo Una cascada de dos para salvar al pueblo Le van a poner riques a la salida del agua A las dos salidas del agua Nos van a dejar en un alfíbel Y la segunda pregunta que tengo es Si en algún momento la comunidad o los miembros de la comunidad Han sido, digamos, su conocimiento ha sido buscado Porque se ve, se nota que hay un conocimiento experto En relación a cómo funciona el ciclo del río El río más, digamos, a cuáles son los efectos que hay Aguas arriba, aguas abajo Entonces, quería saber si es que en algún momento Funcionarios del Estado han consultado a ustedes Sobre su conocimiento en relación a cómo son los periodos, los grupos, los tiempos Las relaciones de ese río con diferentes especies o con el conjunto del territorio La pregunta que hicieron sobre la vida de los pueblos La gran riqueza cultural que tienen los pueblos indígenas Y aquí la tienen presente Por eso es una gran importancia Que los pueblos defienden Todo esto es la vida Que es la muestra de que tenemos tierras fértiles Que la Comisión Federal ha dicho Que no tenemos tierras fértiles Entonces, aquí está la prueba De que la vida de los pueblos también Se ha descartado la cultura Las tradiciones Y también ellos hacen sus ritos a la madre tierra Porque a la tierra la tienen siempre como esa madre Que nos da de comer Que nos alimenta Y que de ahí se sacan todos los alimentos Entonces, por eso se defiende todo esto En relación a la pregunta que le hacía Tomy Sobre derecho a la consulta Es un elemento clave en la discusión Relativa al tema de las presas Y de hoy muchos otros megaproyectos El caso de La Parota Y el caso de Zapotillo De Macapurín Son casos emblemáticos en el país Que están abriendo el debate a la consulta En México Lo han abierto a partir de esfuerzos En tribunales Se han presentado Múltiples amparos Para la protección De los territorios De los pueblos Y uno de los argumentos centrales En esos amparos Ha sido el derecho a la consulta Y al consentimiento previo Libre e informado Zapotillo ha ganado una sentencia En la que ha exigido Suspender el realojamiento Y la construcción del pueblo En donde se produciría el realojamiento Y sin embargo No ha sido acatado por los tribunales Exigiendo la consulta Y lo que a mí me parece más relevante De estos esfuerzos Es que los propios pueblos Han resignificado el derecho a la consulta No se han limitado A lo que el derecho internacional De los derechos humanos establece Sino que han reconstruido ese derecho Lo han relanzado Y han generado procesos de autoconsulta En sus propios pueblos El caso de la presa La Parota Está suspendida Justamente a partir de una asamblea agraria Que se traduce De acuerdo con el 169 de la OIT En una asamblea de consulta Y a partir de ello El propio pueblo considera Que la presa está suspendida Por no haber sido consultada O más bien Por haber sido consultados Y al ser consultados Haber dicho que la presa estaba suspendida Por lo tanto Es un proceso muy importante De avance en el debate De lo jurídico Por la apropiación Que los pueblos están haciendo Del propio derecho La industria Tanto el agua que se almacena Como la electricidad que se genera Toda va destinada A esta Está en la acusación A empresas Que necesitan agua Y que necesitan energía No son los pueblos Los que están demandando El agua y la energía Y nosotros por eso siempre decimos ¡Agua y energía! ¡No son mercancía! O sea, si no hay la fuerza real Física De la propia gente Al gobierno El gobierno no respeta las leyes No respeta los juicios Ni los amparos Ni construye y avanza En lo que está definido Para él Que es lo que tiene que hacer Por lo tanto No hay ningún bien Que nos quiera hacer el gobierno De ningún modo Pero sí quiere hacer la presa Aprovechando la desesperación El hambre de la gente Y entonces No lo dice Lo oculta Lo oculta No dice en ningún momento Dice Ahorita los reubicó Para hacer la presa ¡Claro que no lo dice! Miente desde el principio Miente en todo momento No solo en minas En presas En todas las minas Les acaban de hacer lo mismo En la presa de allá De Nayarit Hacen Utilizan Lo que tienen De dominio Que es Las leyes agrarias Y las asambleas agrarias Diciendo que son consultas En primer lugar No consultan a toda la gente En segundo lugar Hacen fraude En todas las asambleas En el caso de La Tarota En esas asambleas Metieron a mil quinientos policías Impidiendo el paso De los campesinos Para que entraran a la asamblea Y metieron a taxistas Y metieron a otra gente Diciendo que ellos eran los campesinos Y haciéndolos firmar Esto Esto es No solo Disculpación jurídica Nosotros decimos que es Un verdadero acto Delincuencial De la vida Soy agua desde que estuve En el vientre de mi madre Soy la brisa de la tarde Que regresa envuelta en nube Soy el bolcho